Bueno, en este domingo en donde Argentina elige, hemos llegado hasta la escuela normal Fray Justo Santa María de Oro, una de las instituciones educativas que está habilitada para las votaciones de estas elecciones nacionales, ¿no? Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, como en todos lados, esta cuadra en donde ingresan los votantes no pueden entrar vehículos, ¿no? Está totalmente cortada para, bueno, la gente que tiene que llegar y hacer fila para poder ingresar. Vemos gran cantidad de gente que está llegando desde muy temprano, todavía no son las 9 de la mañana, pero ya podemos ver muchos electores, electoras que han llegado para, bueno, realizar el voto, ¿no? Acá están poniendo las sillas con el respectivo distanciamiento. Y vamos a mostrar todo, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque hay quejas de parte de la gente, del electorado. Bueno, ahí están entrando. Bueno, hemos llegado justo al ingreso, pero podemos ver que hay... Marce, ¿cómo está? No, no quiere hablar, no quiere hablar, pero bueno. Vemos, Marce, que hay disconformidad por parte de la gente. Mira, allá la gente a medida que va llegando, iba tomando la distancia correspondiente y su lugar. Recién sale una señorita que pertenece a Gendarmería y les ha puesto una silla con el número de la mesa. Entonces los ha hecho salir de la fila y la gente, mira, está romperada. Y la que venía detrás, nuestro, es la que están haciendo pasar. Y los que sacaron es lo que está... O sea, en una palabra se han colado, ¿verdad? Sí, sí. Pero el desorden lo hizo la misma gente de Gendarmería. Y bueno, y podemos ver que ahí están aglomerados. No están cumpliendo por los metros del tocó. Muchísimas gracias, Marce. De nada, él. Buen día. Buen día. Acá, bueno, estamos viendo las sillas que hacía referencia a una de las vecinas, ¿no? Con el número de las mesas que corresponden. O sea, como que, bueno, en este momento se ha generado un percance, ¿no? Para los electores. Bueno, y vamos a mostrar esta cola que se ha generado, ¿no? Hace minutos estuvimos también en otra de las instituciones educativas. En donde no había tanta cantidad de gente. Bueno, y acá estamos viendo otra de las fajitas que han colocado, ¿no? Para poder ingresar a aquellas personas que tienen que hacer la cola. Y bueno, el resto de los vehículos están estacionados en estas dos arterias, ¿no? Vamos a caminar para mostrarles cómo se va desarrollando la jornada del día de hoy, domingo. Electoral. Hola. Hola, buen día. Mucha gente, mucha gente que ha llegado muy temprano para votar. Estamos ya prácticamente llegando a la esquina. Buen día. Y estamos viendo, ¿no? Que sigue la pensa cola. En este día de sonda que nos ha tocado, en la mañana de hoy, como podrán ver ustedes, a las 7 de la mañana ya teníamos viento acá en San José de Cachal. Y se espera esta alerta meteorológica de ráfagas que supera en los 70 kilómetros en la hora. Y bueno, ya podemos ver, ¿no? Estar desarrollando esta jornada de viento electoral en el departamento de Cachal. Una elección atípica, como todos saben, ¿no? Donde miles y miles de argentinos y argentinos llegan para poder votar. Sabemos que hay dos figuras que son muy importantes esta vez. El agente sanitario, que otras veces no lo hemos tenido, que va a ser el encargado de hacer cumplir todos los protocolos, de la higienización. Esto continúa. Para higienizarse. Para mantener el financiamiento. Y ya también debe estar contando 17 pasos. Para poder votar. Bueno, acá es otra de las entradas de esa institución educativa. Luego, se encontró también con amigos. Hola, ¿cómo estás, Gaby? ¿Desde temprano? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? ¿A qué no has llegado, Cristian? Se siente. Sabes que es una cola tremenda, ¿no? Mucho, mucho. Pero bueno, más o menos, ¿cuánto estimas que vas a esperar? ¿Una hora, dos horas? No, seguramente media hora. Media hora. Voy avanzando rápido. Muchas gracias. Bueno, y hasta acá, hemos podido ver, ¿no? La escuela que hay en la escuela normal, free justo, Santa María de Ola. Y nos encontramos en otra de las instituciones educativas que está habilitada para votar. Nos hemos acercado hasta la Escuela General San Martín. Y podemos ver, justamente, que esta cuadra está cortada debido a que la gente tiene que hacer cola para poder ingresar. Esta nueva modalidad que la estamos viendo en este año atípico y que se va a vivir en todas las instituciones educativas a lo largo y el ancho del país, ¿no? Y amablemente, después de tomarme la temperatura, nos han dejado ingresar. Para poder mostrar cómo se está moviendo. Permiso. Y acá nos encontramos con otro reportero que no se... Se está escondiendo. Hola. ¿Cómo anda? Bien, bien. También otro colega periodista. Bueno, coméntenos. ¿Ya votó? Sí, ya voté, comento que llegué antes de las ocho, un poquito antes, pero acá se río recién ocho y cuarto, ocho y veinte. Sí, porque la forma oficial es a las ocho, pero por ahí se tardaron un poquito más. Acá ha demorado un poquito porque está todo bien, ya está ordenado, hay seis mesas, pero quien te puede comentar más y mejor es el fiscal general. Bien, bueno. A ver, él te puede dar más datos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.